¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con información de Nielsen y Bope, dedicada a la investigación de audiencias, Televisión Azteca rompió récord en su edición con 12.4 millones de televidentes, mientras que Reto 4 Elementos tuvo 3 millones. Lo de hoy es, 126 dólares, recauda película con Kevin Spacey con información de Radio Fórmula, Notas y Agencias. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.